Muy bien chicos, vamos a ganar esta partida de Stilt Ya voy espérenme amigachos Yo escoltar a los policiaaaas me quiquearon Ojo de verme vieron Hostia me quemo el culo Toma el shot pendejo No me ha dado Ja 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 pendejo No estoy bien muerto Ganaron los rojos joder Y eso fue todo amigos Una partida de Stilt en minijuegos MTA Gracias por ver el video Gracias por ver el video